Música Ponemos rumbo al norte para seguir el rastro de agua dulce, el agua que se embalsa en los lagos de Jabares y Arenero. Pescadores leoneses y asturianos competirán en estos embalses por la Copa Negrona. Sábado 20, a las 20.30, de Jabares al Arenero. Un nuevo estreno de pesca continental en los Sábados de Señuelos, de Iberalia Televisión.